¿Sabías que lo que comes podría estar aumentando el dolor de la artritis? Si tienes artritis, sabes que cada día puede ser una lucha, pero hay alimentos que podrían estar empeorando tu situación. En el video de hoy, te revelaremos los 7 alimentos que debes evitar a toda costa para aliviar los síntomas de la artritis. Quédate con nosotros para descubrir cómo una simple modificación en tu dieta puede transformar tu calidad de vida. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. Número 1. Azúcar refinado. El enemigo oculto. El azúcar refinado no solo contribuye al aumento de peso, sino que también puede inflamar las articulaciones. Los estudios muestran que el consumo elevado de azúcar puede incrementar los niveles de citoquinas inflamatorias, que son proteínas que contribuyen a la inflamación y el dolor. Reducir el azúcar en tu dieta puede ayudar a disminuir la inflamación y aliviar el dolor articular. Consejo práctico. Opta por edulcorantes naturales como la miel o el jarabe de arce, pero con moderación. Revisa las etiquetas de los productos para evitar el azúcar escondido en alimentos procesados. 2. Comidas ricas en grasas saturadas. Las grasas saturadas, presentes en alimentos como hamburguesas, papas fritas y productos de panadería, pueden agravar la inflamación. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, encontró que una dieta alta en grasas saturadas se asocia con un mayor riesgo de artritis. Consejo práctico. Sustituye las grasas saturadas por grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, las nueces y el aceite de oliva. 3. Comidas procesadas y rápidas. Las comidas procesadas y rápidas están cargadas de sodio y conservantes, que pueden aumentar la inflamación. Un estudio en Journal of Nutrition, revela que el alto contenido de sodio en estos alimentos, puede llevar a un aumento en los niveles de inflamación en el cuerpo. Consejo práctico. Opta por alimentos frescos y cocidos en casa. Utiliza hierbas y especias para dar sabor sin recurrir al sodio. 4. Alcohol. El alcohol puede interferir con la eficacia de los medicamentos para la artritis y contribuir a la inflamación. Además, el consumo excesivo de alcohol puede llevar a un aumento en los niveles de ácido úrico, exacerbando las crisis de gota. Un tipo de artritis. Consejo práctico. Si decides beber, hazlo con moderación. Limita tu consumo a una copa de vino o una cerveza al día y consulta a tu médico sobre cómo el alcohol podría estar afectando tu tratamiento. Antes de continuar, dinos desde qué país me estás mirando para enviarte un saludo en los comentarios. 5. Carne roja. La carne roja es rica en compuestos llamados AGEs, productos finales de glicación avanzada, que pueden aumentar la inflamación en el cuerpo. Un estudio en artritis y reumatology encontró que una dieta alta en carne roja está relacionada con un aumento en los síntomas de la artritis. Consejo práctico. Considera reducir el consumo de carne roja y optar por proteínas magras como el pescado, el pollo y las legumbres. 6. Productos lácteos enteros. Los productos lácteos enteros pueden ser problemáticos para algunas personas con artritis debido a su contenido de grasa saturada y, en algunos casos, a la presencia de proteínas que pueden inducir inflamación. Consejo práctico. Prueba alternativas de lácteos bajos en grasa o sin lactosa, como las leches vegetales, como de almendra o soja, y el yogur griego. 7. Alimentos con gluten. El gluten presente en el trigo, la cebada y el centeno puede desencadenar respuestas inflamatorias en algunas personas, especialmente en aquellos con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca. Consejo práctico. Si sospechas que el gluten puede estar afectando tu artritis, considera realizar una prueba de sensibilidad o prueba un enfoque sin gluten bajo la guía de un profesional de salud. Evitar estos 7 alimentos puede ser un paso importante para controlar el dolor de la artritis y mejorar tu calidad de vida. Hacer cambios en tu dieta puede reducir la inflamación y ayudarte a sentirte mejor. Recuerda que el conocimiento es poder. El contenido de este video es únicamente informativo y no pretende sustituir la consulta con un profesional de la salud. ¿Tenías idea de todo esto? Somos Remedios Fácil 24. Comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.